2 2 3 4 4 4 5 4 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 ...que es Hathaway, no es, es este, que tiene, mira, como es, para que nos recogen este, y además metálico, y es este, que es el de, justo allá, para los que no conocen mucho. Bueno, no es tan completo. Bueno, faltaría una parte de ahí, pero él se convocó, no se ve tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!